¿Puedes quitar el saco? Pero nada me pone más contenta que ponerme de pie. Sácate el saquito, por favor. ¿Por favor? Ah, ¿me tengo que sacar todo? No está embarazada ni nada. Ay, yo pensé que estaba embarazada. No, la embarazada es Belén Francesa. Lo que yo tengo acá de costado es lo que quedó de los dos embarazos que tuve. Ay, tuve miedo. Dije, está embarazada. No, no, no voy a anunciar así. Bueno, no sé qué hacer con esto. El próximo, sosténelo en tu manita. Me voy desarmando, me voy desarmando. ¿Qué hago? Camino, te despido. Vení acá al lado mío. Qué lindo vestidito. Bueno, solo que, como yo, soy una chica sin busto. Hay que aclarar esto. Barbie Franco. Yo ando con un corpiñito, viste, acá. No va a quedar hermoso. Sí, pero era el dress code. Están iguales. Las enemigas vinieron iguales. No, es que nos... Casi iguales. Esto es para la jaula de nada. Nos hablamos anoche y nos pusimos de acuerdo. Pero yo no tengo tu número. Vamos a trabajar para la jaula de la moda. Pueden desfilar hacia adelante y mostrar sus vestidos. Es el dress code. Podrían una más o las dos. Ah, no, acá esto es guerra. Enemigas íntimas. Esto queda para el recuerdo. Tenemos el mismo gusto. Para la jaula de la moda. Mirá, mirá, mirá. Se tapan. A ver quién va primero. ¿Quién saluda primero? Ella tiene otra chica. No la va a agarrar de los pelos como a la mareña. No hay codazo, no hay nada, nada. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Van a venir vestidas toda la semana igual? No, pero de casualidad. Yo no tengo problema. No, yo tampoco. Mañana, ¿a qué color venís? Blanco, capaz. Bueno, tomen asiento, tomen asiento. En esta semana vamos a tratar de dilucidar por qué se odian. Mariana, María y Barbie Franco, que han tenido tantos tiroteos. Y quizás se amiguen. Por ahí en la mesa del 31 podemos brindar y terminar con esta guerra. Si a Andrea le sirvió el otro día a Janina. Claro. Si a Andrea le dio a comer a Janina el 24, el 31, entre ellas también puede haber un acercamiento, digo, no, una amistad. Pero ya hubo, ya ahí hubo un acercamiento. Esto es lo máximo. Pero igual distancia social. Yo no tengo... Mirá cómo usan la distancia social. Bueno, acá hay distancia social. Y ahí hubo acercamiento. Acá hay distancia social. Pero ustedes... ¿Distancia? Ahora si quieren, no sé, de repente, ¿qué pasó? Sí. Yo creo que ella es muy buena, muy buena, y que cuando se hace la mala no le sale bien. Y cuando me enojo, me enojo de verdad. Vos te calentás de verdad. No es actividad. A mí me escribe cada mensaje que lo llevo al día. Yo atemperé cuando me... Decile qué diga cuando estamos al aire y ella no me va burlando. Decile. Yo digo un 10%. Yo soy muy buena anfitriona y le doy la bienvenida. Me parece... No, de verdad lo digo. Me parece que es una chica que... ¿Qué le pasó anoche? Que demostró que está creciendo. No, lo digo bien porque realmente no vas a encontrar un archivo donde yo hable mal de ella. Y si no, búscalo. Tráemelo mañana. ¿Y al revés? No, digo, entonces, ¿por qué voy a tener una enemiga si no...? Porque siempre contestás tipo ríspida cuando... Pero no, no, tengo la mejor y soy muy buena anfitriona, lo vuelvo a repetir y le doy la bienvenida. Me encanta que estés en la gente. ¿Y vos tenés la mejor también? Sí. Porque disimulan bastante las dos. Yo no la creaba.